Escúchala y báilala, inicia Como el acordeón Cumbia, república soltera Vamos a empezar a bailar esta noche Vamos a bailar Cumbia Sabrosa, sabrosa Vamos a bailar la cumbia Como dice Cumbia que dice Cumbia Qué, 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 qué Qué sabor, qué sabor Pero qué sabor Cumbia Así Dice Más sabroso Échales abrazos Cumbia Abrazos Cumbia Escúchala Así, así Ya llegaron mis sagrados los malditos capulas Y me pillan el presente Esta noche San Gregorio sacan pespas Cumbia Para el cumples Aquí estaré Merni Más vino y el aluito y el macho elitice En Hercar Ese caracol y la barra que faltó Para el maldito escapulas Siempre con pie El más poderoso Todos los chicos Winners Sabroso Sabroso Cumbia Vamos a bailar No quiero tequila ni cerveza Quien se vaya para mi princesa Llegó mi hermosa Daisy López Con mucho, mucho amor 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 Conce Que, 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 que sabor Cumbia Que sabor Cumbia Pero que sabor Cumbia Así Más poderoso Ya llegó el famoso rubio Y su linda y cálida Toda la doble S De sabor Hecho en Puebla De sabor Toda la barra de Momoxpan Siempre con pie Cumbia Así Cumbia Llega la Electromanía Esos van los ejércitos de Santo Domingo Esa noche siempre Ya llegó famosa Daisy López La hermosa Marillones Que son Puro famosa la verga Cumbia Así Poderoso Toda la maldita pastilla Que ya presenta los valleros De nuestro Pablo y el Pitufo Echando Vayogui, mula, hueso Peló, veta, ser, monkey Y toda la pastoria Siempre con quien Con quien El más poderoso Échale sabroso Llegaron los vistebiosos Siempre famoso Toda la van a go famoso El sapo el hijo de la rona Ábrese perros Y allá en la maldita gran familia mexicana Cumbia Y toda la bandota Malditos Capulas El padre el más fino Para rubles El alito Manny Y el más chelitrice El que quizás Oches Caracol el mama Y el maldito barrio Capula La gran familia mexicana Siempre Todos los chicos Winners Con quien Malditos Capulas Malditos Capulas Todo es la lechicomba Siempre famoso Sabroso Y ahí llegaron todos los Llegaron los malos Malos, 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 malos El tinta El peces El barrio El pico Capula La familia El chano Y el diablo El choco Mori Y la señora Chino Para el sarca Caso El hombre Es el ancho Gordo Godis Y el perambre La camioneta Niño malo Lalo El cerborrego Para Soy El clare El tinta Todos los niños malos De gran familia mexicana Y toda la quinta Avenida Los niños malos De corazón Con quien Con quien Sabroso Esa noche Para mi compañero Y toda la quinta El cheladas El famoso Diablo Que lo salgo De mi belleza Y allá se va Llegaron mi hermosa Casanga Para Ingrid La famosa Tania Y hasta el cielo Siempre famoso Sabroso Sabroso Y de esta noche Para saludar A todas las Malditas ranas De la noche Vamos a Chimodí El alo Escocho El erido Luria Navarra Chariz El gusano El chileno Los cuervos Cuervos Los lobos La familia mexicana Siempre contigo Vamos a invitarlos Próximos sábados 5 de noviembre República Sonidera Tv El gusano Y en la gana El gusano Y en la gana Anaculia Y en la gana El gusano Llegaron mi hermoso El gusano